El líder más grande de la historia de la humanidad dijo a sus seguidores y nos advierte hoy a nosotros también el versículo que les dije al comienzo Juan 10.10 El ladrón sólo viene para hurtar, robar, matar y destruir Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Eso dijo Jesús hermano Estos ladrones que te cité vienen con todo, vienen por vos, vienen por los tuyos Ya no sé si te diste cuenta que muchas cosas en tu vida fueron postergadas porque alguno de ellos afectó y hizo que retrocedas de estaciones o renuncies ¿Hasta cuándo le vas a dar tiempo? ¿Hasta cuándo vas a ver en otros la vida que vos querías vivir o que sabías que Dios quería darte? ¿Hasta cuándo vas a culpar a medio mundo de lo que vos estás viviendo en vez de empezar a vivir lo que Dios ya quiere? ¿Hasta cuándo vas a culpar a medio mundo de lo que vos estás viviendo en vez de empezar a vivir lo que Dios ya quiere?